...importante hoy aquí ante Jaguares. Y para Adriana Estacio, bueno, eso es lo importante y ahora pensar en lo que se viene en su estadio, seguir ratificando ese buen momento a Antonio Mandalena. Sí, un saludo muy especial a todos los televidentes y bueno, contentos primero por el resultado. Creo que fue un partido en donde supimos aprovechar el manejo de la pelota, en el primer tiempo jugamos mucho mejor, en el segundo tiempo ellos aunque no tuvieron así, digamos, un último cuarto fuerte, pero sí mejoraron en la posesión, tuvimos que intentar al orden, intentar al orden poder establecer la recuperación de la pelota. Creo que el partido se tornó un poco más para contragolpe, por eso los cambios y bueno, nos dio resultado, porque antes del gol de Mariano hubo dos o tres opciones que también creo que pudieron haberse resuelto de la mejor manera, o sea, el equipo se paró, jugó el partido como tenía que ser, en el primer tiempo puso condiciones, intentó, tuvo una o dos situaciones en donde hubiésemos podido marcar y bueno, encontramos en Jaguars un segundo tiempo mucho más fuerte y tuvimos que disponer del orden y de la seguridad defensiva y el contraataque para encontrar esos tres puntos. Buenas noches. Sí, obviamente, creo que ya el profe lo dijo, creo que el equipo hoy mostró una cara muy diferente, hicimos las cosas muy bien, lo importante es que tuvimos mucho a Jaguars allá, bueno, gracias a Dios en el primer tiempo tuvimos muchas, muchas opciones, lo importante es que ahora estamos pensando en el partido que se viene, darle gracias a Dios por el resultado, la verdad, peleamos y vinimos a eso, a ganar, no venimos a esconderlo y nada de eso, así que, bueno, vuelvo y te repito, darle gracias a Dios por el resultado. Para el profesor Flavio, pregunta Julián Londoño de Rayo Deportes, Colombia, ¿por qué el equipo se le dificultó marcar goles en los primeros minutos? Profesor, ¿cree que el clima pudo haber afectado en algo? Y para el jugador Estacio, ¿qué resaltan de este partido y cómo afrontar el próximo compromiso ante Unión Magdalena en el Libertad? Ya, ¿por qué el equipo tuvo dificultad de marcar en los primeros minutos? Sí, marcar goles, marcar goles. Ah, bueno, eso, no, la finalización es un tema, es un tema, digamos, puede ser por falta de, digamos, por falta de seguridad, por la técnica, yo creo que él está hablando de una acción de Arboleda en el primer tiempo en donde le quedó ahí saltando y no pudo definir de la mejor manera, pero la finalización es un tema que puede ser que está el jugador o la obstrucción del rival, bueno, digamos que eso depende, pero lo importante es que el equipo crea situaciones, eso es lo más importante. ¿Y si la temperatura pudo haber afectado en algo? Sí, perdón, la temperatura nos ayudó hoy, hoy estuvimos en un montería sin tanto sol, a pesar de que había un bochorno, pero creo que le afectó a los dos equipos porque no vivió un primer tiempo sin mucho ritmo, sin mucho ritmo y creo que la temperatura fue, hoy estuvo para los dos, físicamente yo veo el equipo nuestro bien preparado, Bueno, y respecto a lo de Unión Magdalena, creo que tocar ese partido atrás y pensar en el partido que se viene, aprovechar nuestra hinchada, aprovechar nuestra afición allá en Pasto y tratar de ganar, creo que el equipo está muy motivado, todos los jugadores y bueno, como te digo, así que aprovechar el momento que estamos viviendo. ¿Qué es lo que resalta del partido de hoy? Bueno, resalto el esfuerzo de cada jugador, de cada jugador, creo que hicimos un buen esfuerzo, así también como los que entramos, así que bueno, esperemos seguir así por este camino y bueno, dale gracias a Dios. Para el profesor Flavio pregunta, Edwin Pejendino de Deportivo Pasto, Profe, buenas tardes, presentó un gran planteamiento hoy frente a este rival complicado de Jaguares, ¿qué cree que mejoró el Deportivo Pasto respecto a los partidos anteriores y en qué aspectos puede mejorar? Bueno, hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas, pero hoy el equipo sigue construyendo una identidad futbolística basada en la posesión, en el orden, en la salida rápida, hoy en el manejo, mejoramos en el manejo, entonces creo que esos aspectos o principios futbolísticos se siguen mostrando cada día con más claridad y eso es lo que estamos buscando, ganar fortaleza táctica, fortaleza en el rendimiento individual y en el trabajo colectivo, yo creo que el equipo en el partido del día de hoy creo que el equipo hizo todo para ganar, cuando tocó que defender defendió y cuando hubo que atacar el equipo mostró personalidad, mostró una seguridad en la posesión y mostró el querer buscar el gol y yo creo que fuimos justos ganadores, creo. Muchas gracias, finaliza esta hora la conferencia de prensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!